Para matricular a los estudiantes y participantes de nuestra aula virtual, vamos a configurar el proceso de automatrícula. Existen varias formas de matricular usuarios en Moodle, pero indicamos que el proceso de automatrícula es lo más eficiente debido al alto volumen de peticiones que tenemos últimamente. Cuando configuremos la automatrícula, lo que conseguimos es que los alumnos se registren y accedan al aula al mismo tiempo. Para configurar la automatrícula en nuestra aula virtual, tenemos dos formas de hacerlo. Bien, yendo a la sección de participantes y en la sección de la parte superior, en la ruedecita de configuración, tenemos aquí métodos de matriculación. Lo marcamos y aquí tenemos la automatrícula. Sería exactamente lo mismo que si vamos aquí a la parte de nuestra aula, al enlace corto, el nombre corto del curso, y le damos a la ruedecita de configuración, aún más, y ahora en usuarios, métodos de matriculación. Es exactamente lo mismo, accedemos al mismo menú. ¿Qué tendremos que hacer en este apartado? Pues tenemos que ver la configuración de la automatrícula. Lo primero de ello será activarlo, abrir el ojo. Lo marcamos y una vez abierto ya estaría configurada, pero falta añadir una contraseña para que no se matricule cualquier usuario en nuestro curso. Le damos a la rueda de configuración y ahora aquí en el apartado de clave de matriculación ponemos una contraseña. Por ejemplo, voy a poner Tecno3ESU. Lo muestro. Esa será la contraseña que nosotros tendríamos que indicarles a los usuarios con la que se tienen que registrar. Muy importante que el rol asignado por defecto sea el rol de estudiante para que ellos se matriculen con ese rol. Existe la posibilidad de marcar como profesor sin permiso de edición por si queremos matricular a algún compañero. Incluso habilitar un método de automatrícula para estudiantes y otro para profesores sin derecho de edición. Damos aquí a guardar cambios y ya estaría correctamente configurada nuestra automatrícula. ¿Qué tendremos que enviar nosotros a los estudiantes? Nos vamos al curso a través del nombre corto y tendremos que enviarles un correo con esta dirección que es la URL del curso y la contraseña que le hemos facilitado. Por lo tanto, voy a remitir un correo de ejemplo. Nos vamos a nuestra cuenta y le indicamos, por ejemplo, a una alumna ficticia vamos a poner aquí acceso al aula de tecnología Estimada Cristina Podéis hacerlo para todos los alumnos al mismo tiempo para uno. Estimada Cristina, este es el aula de tecnología Debes registrarte en la plataforma e inscribirte en el curso Ponemos aquí la dirección del curso que como hemos dicho es esta que aparece en la parte superior Lo pegamos y la contraseña de automatrícula y la contraseña de automatrícula Disculpad porque aparecen aquí nuevas opciones Bueno, estará por aquí atrás Aquí Vale Un saludo Santiago Se lo enviamos a Cristina Vamos a enviar Y accediendo con el perfil de Cristina Vemos que hemos recibido el correo del profesor Me indica que esta es la URL del curso En el caso de Cristina ya está registrada la plataforma pero nos va a pedir las credenciales de acceso Vamos a acceder Ponemos aquí desde otro navegador evidentemente Accedemos con el nombre de usuario y contraseña Y la clave de automatriculación es la que nos ha pasado el profesor Que está de aquí Que es Tecno 3 ESO Copiamos El alumno haría este procedimiento Veremos que está correctamente Y damos a matricularme Vemos que Cristina ya accede al curso Nos vamos a la sección de participantes Y vemos que ya tenemos perfectamente al profesor Santiago Y a Cristina que es estudiante Por lo tanto Ya tendríamos tanto a los docentes Como a los estudiantes Sería la forma de configurarlo Con automatricula